Tres accidentes viales registrados en Bogotá cobraron la vida de una niña de 11 años, también de una joven ciclista y un motociclista. Al parecer la menor cayó de una moto por culpa de un hueco, mientras que la ciclista de 22 años fue arrollada por un tractocamión. Una joven de 22 años de edad perdió la vida tras ser arrollada por un tractocamión en la avenida Las Américas con 68, en el occidente de Bogotá. La mujer se dirigía a su trabajo en bicicleta y al parecer perdió el control. Un actor vial por imprudencia, pues teniendo a pocos metros un ciclista, teniendo a pocos metros la ciclovía, decide tomar el carril mixto y lamentablemente pierde el equilibrio y es arrollado por un tractocamión. Según las autoridades, el siniestro fue causado al parecer por imprudencia vial, pues la víctima no transitaba por la ciclorruta ubicada al otro extremo de la vía. Los ciclistas, por favor, utilicen la ciclorruta. Es muy difícil que los usuarios, los diferentes actores viales puedan controlar todo tipo de amenazas, especialmente cuando invaden zonas que no les corresponden. La otra tragedia se registró en la autopista norte con calle 222. Una niña de 11 años murió al caer de una moto al parecer por culpa de un hueco. También se registró otro accidente en la carrera 30 con calle 49, en donde murió un conductor que chocó contra otro motociclista, al parecer por exceso de velocidad. En lo que ha corrido del año, tres personas han muerto en accidentes de tránsito causados por imprudencias viales. Wilmer Burbano, Cable Noticias. ¡Gracias!